muy buenas a todos gente ya estamos de vuelta con Watt2 compra componentes de creación estamos de vuelta aquí con las misiones que ya hombre sigo notando algo raro en el modo de andar no sé si esto ha dado algo nuevo las autoridades de los protocolos de seguridad tras una fuga los hechos son imprecisos pero sabemos que al menos un recluso logró superar los puntos de control de seguridad por suerte las fuerzas de chicago lo arrestaron poco tiempo después john smith de 34 años está en prisión preventiva su abogado alega que es última de una confusión nivel si ver el tutorial uy me he equivocado de botón ya estamos tío ya estamos con los putos controles no quiero aceptar ningún contrato vamos allá la i era la i pero esto no era lo que me pedía bueno ya lo he comprado me piro ahora siguen de misión dios está lejito está tremendamente lejos tú me da mi que vamos a pegar un pequeño corte y ahora cuando lleguemos allí continuamos gente a ver si de aquí a allí averiguo qué coño le pasa al personal cuando anda que se me vuelve tonto y aquí estamos de vuelta hemos llegado me voy a meter por aquí no tiene clase no joda anda mira que chulo el tío no me den la alarma colega un franco cogido el arte que habla tío Alguna cámara por ahí Sí ¿Dónde está el tío de los datos? No hay nada de que preocuparte Toma, a chuparla Mira si hay otra puerta ¿Esto qué mierda es? Que apenas irá Pero si apenas irá esta mierda Lleva uno Bien, te tengo Vamos a ver mamón No, no era ese Allí va Vamos allá tío Si era uno de estos dos Chuparla Dos menos Que ya Desescuenda el hijo de puta Pade mía tío Lo he detectado antes Y ahora no aparece What the fuck Queda uno por allí No lo entiendo No entiendo Dónde se ha metido la peña Dónde se ha metido el cabrón Que tiene el código Este no es Espérate que hay otro abajo Este tampoco es Este tonto tampoco es Pero ya que está ahí Ven Métete Ven a ver a tus calor Compadre el muerto Ven Será cabrón Que ha sobrevivido Chuparla hombre Chupивает Chup 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 Son malas todas Bien, mirad, a ver si va a ser uno de los que he matado ya, pero bueno Yo flipo tío, a ver quién coño es, el que tiene los datos, muertos talladeros Este tonto no es Hasta aquí ha llegado el tonto este, debe haber disparo Tampoco es Como quiere decir dónde está el puto mariquita Ahora resulta que no es ninguno Pues hackeado, me tiro No sé si es que lo he hackeado sin querer, yo que sé No sé si es que lo he hackeado sin querer Tengo que enviarle, ahí, tengo que enviarle línea por los dos lados Pues eso va a resultar un poco complicadete Que pueda enviarle línea por los dos lados Ahora Pues sí, he tenido que hackear tío sin querer De tantas veces que le he dado la Q Para cambiar de cámara lo he hackeado sin querer Y no me he dado cuenta Pero bueno Ya te ha cumplido Y una misión menos Hostia, what the fuck ¿Qué pasa? A ver dónde está Te tengo Robert Racing Jats Robert Racing Jats Ah vale Salgo, salgo Vamos allá Por eso salí por la ventana Flipado Mira Que no me puedo montar tío Que no me puedo montar Tienes cojones Otro pelín lejos Vamos allá Un coche Un coche Necesito un Coche Toma Me voy a enseñar yo a llamar por teléfono Maricones ¿Qué hace el coche? Está flipado de la vida Han surgido varias páginas web De caja a ir en pie Y la policía nos ha pedido Que les recordemos Que hay una línea Que no se debe Actuar como el justiciero Para atraparlo Es entrar en una espiral delictiva Y no se tolerará Sin embargo Animan a los ciudadanos A utilizar la línea telefónica De colaboración a la gente Medan a los ciudadanos Cácero Largo Y aquí estamos Comenzamos una misión, misión parece ser, ¿no? Acto 2, objetos frágiles, este sí, este sí ya es misión de campaña Lo otro era como entrenamiento, desbloqueo de STO Mmm, coche guapo Distraer, no hay ninguna cámara por ahí afuera Sí, está allí Mala el coche, ¿eh? Qué lástima no dañar el coche, colega Sí, sí, ven, ven Mira la carretilla, mira la carretilla Que penita me da, de que se la ha muerto el canarín Abre, explotar, mira, tenemos uno ahí One, two, three, boom Ha sobrevivido de milagro Aquí no hay nada, a otra parte Vale, fichado, fichado Fichado A ti te mato, que tú y vos es un líder Este puede pedir refuerzo Bueno Supuestamente necesito Encontrar de los códigos Pero como que no aparece Tantos ahí donde vuelten Ni uno es el de los códigos Ahí te pillé Busca la pista sobre Nick en la oficina Ah, coño, he hackeado el puto P de la pared Registro sonoro Ah, va a ser más fácil que me insiste No me lo puedo cargar para que no me vea No, no me lo puedo cargar para que no me vea No me he esperado que se abriera así sin más Joder, qué mala es la pistola Y el otro se está dando cuenta Encontrado Menudo cabrón Voy a chuparla cabrón Vamos a subir mejor Madre mía la de cosas que hay por aquí para explotar No joda Quería que esta parte llegaba a la otra No, no, cámara no Quería cerrar la puerta Ya está, pero no se puede Ya está, es el último Bueno, eso hubiera podido desde aquella cámara o desde esta Bueno, pero al final tengo que venir andando Puedo hackear las cámaras con él Mola Todo un placer Todo un placer ¿Me pretende estimar? Te he traído a la tiba de pies La mujer, sí Pero te dije que no fueras a por el chaval ¿Te pensabas que te pagaría más? Ahora lo has complicado todo ¿Quién me persigue? ¿Lo mandaste tú? No lo mandé yo Pero debía sentirte sobre Aiden Ayúdame O le diré todo lo que sé Justamente por eso no sabes nada No le va a hacer gracia cuando se entere Joder, ¿y qué hago? Lo que puedas Buena suerte Hijo de puta Hala, ahuy No Hijo de puta No pienses que te vas a escapar de mí Elimina el objetivo Hostia, no joda Cabrón Casi has ahí tú Arma ¿Dónde está ese hijo de puta? Vale, qué cabrón ¿No puedo disparar? Mucho de menos disparado del coche Me he pasado por un pelín No joda ¿En serio ha recortado por ahí? Baja, baja, baja Joder puta ¿Por dónde está yendo? ¿Por dónde está yendo? Voy a sacarle de la calzada Abandona el coche No, yo me voy a matar No sería que me estaban persiguiendo Busca la mierda Voy a embestirlo Busca cobertura Busca cobertura No, una granada no Como tiene una granada aquí Reviento yo Mira qué chulo Cómo se mete Bueno Hablando de eso Uno de mis empleados Se tomó la cosa demasiado en serio Tu sobrino no está en mi punto de mira Pero cómo te vuelvas a pasar Pon a mi hermana al teléfono Escucha lo que dices ¿Crees que tienes algún control en esto? Hablarás con Nicky Cuando tengas algo útil que darme Sigue esa dirección IP Y entonces hablamos De momento Solo me haces perder el tiempo Misión cumplida Dígue si Y me llevo Una especie de Aston Martin Aston Martin no Un Nissan Headline Bueno Voy a ir al puente Voy a cruzar al otro lado Nos vemos La siguiente misión Llega